Y ahora nos vamos para otro sitio de la información, CER TV, Lucas y la revista CER Emprendedores desde el Coliseo de Ferias, Manuel Victoria Rojas. Tenemos en este momento a... El señor Ferney Botina. Ferney Botina, que está aquí en la caseta Coco Bongo. ¿Qué tiene para ofrecernos a todos los vallecaucanos la caseta Coco Bongo en la feria de Tuluá? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La invitación es para que nos visiten en la zona de espectáculos con la mejor caseta móvil, Coco Bongo, en la cual tendremos orquestas en vivo y los mejores DJs. Y lo mejor de todo, la última tecnología en luces y sonidos. Y el ingreso a la caseta no se cobra, es no cover. Los esperamos en la feria número 62 del 15 al 19 de junio, los esperamos por acá. Vemos que aquí en la caseta van a tener personal para atender a todo el público que esté presente. Tienen meseros, meseras, ¿qué más? O sea, el DJ, bueno, ¿qué más? Correcto, tenemos toda la logística ya preparada para atenderlos a todos los visitantes y a todos los turueños. Y aquí vemos esas luces que se van a ver espectaculares en esta feria. Claro, son luces de última tecnología y tecnología de punta. Y aquí las tendremos para que nos visiten y las observen. Y solamente lo van a ver los melómanos, la gente que le guste la rumba. No, es que el solo hecho de entrar a la feria ya no tienen que pagar, es venirse a la caseta. Solamente el consumo y los licores, todos los que ellos quieran consumir. Sí, correcto, correcto. Es así, aquí tendremos todos. Estamos esperando el 15 al 19 de junio para que nos conozcan y para que disfruten de la mejor rumba en Cocobongo. ¿Es la primera vez que la caseta Cocobongo se decora de esta manera? No, antiguamente, anteriormente, los años pasados, hemos estado al costado del Coliseo. Esta es la primera vez que está aquí en el Coliseo, pero igual, la tradición nuestra de Cocobongo-Caseta siempre ha sido la misma. Ser la primera y la más bonita. Ser la mejor y la más bonita. Así lo estamos viendo aquí, en donde antes se hacía la zona de espectáculos, ahora es con rumba, con circo, con la Casa del Terror y mucho ambiente en esta feria.